La jefa de talento humano fue descubierta cuando retiraba documentos del rectorado de la Universidad Nacional Asunción por alumnos que se encontraban en vigilia hace días en el lugar. La fiscalía la imputó por hurto y obstrucción de la investigación. La mujer fue identificada como María del Carmen Martínez Méndez, quien subió varios documentos a una camioneta del servicio de seguridad privada del rectorado. La situación fue reportada al Ministerio Público y la fiscala Blanca Aquino llegó al lugar cuatro horas después, lo que motivó a que sea separada el cargo y sometida a un sumario. El fiscal Javier Díaz de Verón asignó a un equipo especial para la investigación relacionada al rectorado y está integrado por los fiscales Cristian Ortiz, Gerardo Mosqueira y Julio Ortiz. Uno de los documentos que se pretendió ocultar es la resolución fechada 23 de marzo pasado y por el cual el rector Froilán Peralta asignaba funciones a Alejandra Mariel Corrales Andrasco en la dirección de contrataciones. Ella es nuera de la máxima autoridad de la UNA, está casada con Arturo Peralta, uno de sus hijos. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó para Besecolor, Gabriela González Escalada.